¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos en el campo, la campiña francesa. Bueno, para todo aquel que no me conozca, soy Samuel, un español que hace más de 7 años que vivo aquí en París y esto me encanta. Y en el vídeo de hoy venimos a traeros la... la Distribipan, una máquina de baguettes en el medio del campo, donde la panadería más cercana está a 7 o 10 kilómetros. Entonces imaginaros, en el campo, en una ciudad, bueno, en un pueblecito donde viven casi 200 personas, nos han puesto una máquina de pan y es lo más curioso del mundo, donde podemos encontrar una máquina a baguettes en medio del campo y os vais a preguntar lo que es. Y mirad, mirad el nombre, la Distribipan, la distribuidora de pan. Así que lo que vamos a hacer es explicaros el funcionamiento y para que veáis que es algo súper, súper lógico y de buena idea haberte ido a esta máquina a un campo donde las personas que viven aquí tienen la panadería, como digo, a 10 kilómetros. Entonces imaginaros si sois viejecitos y no tenéis transporte y vivís solo. Es una pasada. Y mirad cómo funciona. Mirad las baguettes. Entonces esta máquina tiene tres botones solo. Es súper rápido. Entonces aquí pasas y ves lo que hay. Nuevamente puedes encontrarte baguettes, pan de chocolate, croissants y lo que vamos a hacer es, mirad, ves, aprieto este botón y me enseña lo que hay y me dice el precio. ¿Lo veis? Y va buscando el siguiente pan. No hay mucha cosa porque vengo a las 8 de la tarde. ¿Y por qué vengo tan tarde? Pues porque estoy en el campo y en el campo es lo que hay. Nos ha parado un vecino y nos ha hecho beber cuatro copas de vino antes de venir aquí. Nos ha atrapado en medio del camino y pues por no faltar respeto nos hemos bebido cuatro copas de vino. Y bueno, la máquina es súper sencilla, ¿veis? He apretado aquí. Y me dice, quiero esta barra de vino porque es buenísima. 1,10. Pues pago. 1,10. Y luego le digo, quiero esa, justo esa. ¡Pum! Sí, esa es mi novia que está detrás de la máquina. Y me viene aquí y cojo mi baguette. ¡Pum! La cojo. Y ya tengo mi pan justo para irme a mi casa y comerme mi baguette. ¿Vamos, cariño? ¡Vámonos! Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, dejad un comentario, decir qué pensáis. Si queréis esto en vuestras ciudades, bueno, ciudades no, en vuestros pueblos. Y decirme si veis que es una idea increíble para la gente que vive en los pueblos pequeñitos, que no tienen acceso a las panaderías cercanas y está súper bien pensado. Así que me voy a comer esta barra de pan con una cena típica francesa. Nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos, como siempre digo, en París. ¡Ciao! Mira qué bonito de despedida. ¡Ciao!